Te tuve una noche de verano Yo estaba muy solo tu soñando Yo nada te quise confesar de mi Nunca quisiste hablar de mi La cielo a las seis de la mañana Un rayo de amor en mi ventana De pronto el recuerdo de un hogar sin calor Hizo sentirme un pecador Vete, tú que eres libre como el viento No escuches mi lamento Vete, por favor vete No mires hacia atrás Vete, aunque se muera mi alegría Aunque me seque en vida Vete, por favor vete Hazlo por mi Hazlo por mi Música Lo que era deseo y aventura Se fue desvistiendo de ternura Pero una mañana quise huir de tu amor Como aquel que roba una flor Vete, tú que eres libre como el viento No escuches mi lamento Vete, por favor vete No mires hacia atrás Vete, aunque se muera mi alegría Aunque me seque en vida Vete, aunque se muera mi alegría Vete, por favor vete Hazlo por mi Hazlo por ti Música Nos vamos Música 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 Música